Daniel Duarte dice, buen viernes para todos ahí. Comer con las lecturas y las empanadas es mega CDT. Bien ahí, ese es de los míos. Yo ahora voy a dar mi explicación. Este es el primer superchat de Daniel, Andrés. Un, dos, tres, va. Volvé a Buenos Aires que me quiero sentir el guardaespaldas tragachele. Mandé un saludo con la voz de Batman que hoy rendí bien el registro y quiero quedar como loquita. Decime, Daniel Duarte, sape, que me muero. Eso es lo único que sé decir. La frase más larga de Batman, que por cierto, lo interpretó Gustavito Batman. Hizo un excelente Batman. Toda la escena que le chupábamos y todo. Cogimos a la torta entre los dos. Hermoso, hermoso. Interesante. Gustavito va a participar sin dudas. Vamos a ver si podemos mostrar la cara en la película mía. En la película bananera, no mía, digo, quise decir bananera. Este, que tiene fecha de lanzamiento el 2025. Tengo abundante material, ya no he editado nada. Pero bueno, estoy de vacaciones, estoy disfrutando. Este, que está la chica Waldorf acá. Y la verdad, estamos pasando hermoso. Este, pero después me voy a poner las pilas. Cuando quede bien poco tiempo. Yo creo que mi idea es que salga para mi cumpleaños en septiembre, el año que viene. Me gusta. Che, bueno, ¿qué querés tomar? Navidad. ¿Sabés lo que es Andrés? Dame una... Dame una happy, por favor. Digo, creo que es... Para taparle la boca a los chupabergas.